Este es el canapé juvenil de colchones.es, diseñado en exclusiva para nuestra tienda online y para nuestra red de más de 165 tiendas físicas repartidas por toda España. Aquí está presentado en 90 por 1,90, pero también puedes elegirlo con ancho 105 y con largos 1,80 y 2 metros. Lo estáis viendo en el acabado vintage, pero puedes elegirlo en otros cinco acabados, blanco, vengué, nogal, británica y cambrián. Su tapa tapizada en malla 3D vendrá siempre a juego del color de la estructura que elijas. Para facilitar su apertura tiene un tirador de madera a juego con el color de canapé elegido y un arquillo de sujeción de material metálico que evita que el colchón se desplace al abrir el canapé. La tapa colchada que queda estanca sobre el perímetro está tapizada en tejido de malla 3D para facilitar la ventilación del colchón. Así podremos apoyar cualquier tipo de colchón, de muelles o espumas. Cuenta con un tablero de 10 milímetros y apoya sobre una estructura metálica de 30 por 30. Sus esquinas son redondeadas para evitar golpes dolorosos en los pies. Apoya directamente sobre el suelo lo que evita que la suciedad se acumule debajo. Es un canapé resistente de gran durabilidad perfecto para la cama de nuestros hijos. Su apertura es lateral mediante hidráulicos lo que es muy cómodo y funcional. La estructura perimetral del canapé está fabricada en aglomerado de madera de 2,2 centímetros de grosor y el fondo apoya sobre tres traviesas. Su fondo útil de almacenamiento es de 26 centímetros y su altura total es de 33. Con el canapé juvenil de colchones.es se acabaron los problemas de espacio.